check hay muchas opciones así pueden ser ranuradas pueden ser tipo riser check con línea de drenaje pueden ser de este modelo brida ranura pueden ser vida abrida pueden ser wafer pueden ser este modelo que es parecido a este de acá o este tipo con una una de fácil de montaje una clapeta una escotilla para desmontar la válvula y cambiar la la clapeta sin desarmar cada una va a tener ventajas y desventajas vamos a hablar un poquito en esta diapositiva de cada una de ellas es decir cuando todos estos flujos convergen como estos que están convergiendo tenemos que tener un mecanismo para impedir que si el flujo viene por ejemplo por la red pública o perdón por la sea mesa no se vaya al tanque elevado no se vaya a la cisterna o el reservorio no se vaya a la calle entonces esta check para que pueda dirigir flujo hacia los rociadores tiene que tener todas estas cheques conectadas al sistema entonces cuántas fuentes de agua tenemos acá uno dos tres cuatro fuentes cuántas que tenemos una dos tres cuatro check bien acá viene el punto que les mencionaba la sea mesa son obligatorias en todos los sistemas rociadores salvo los siguientes casos en áreas remotas que son inacecibles para los departamentos de bomberos donde no hay bomberos no hay 9 de la versión es lo que me dice la norma nfp a 3 sistema de duros de gran capacidad que superan las capacidades de bomberos el sistema de bomberos del departamento de bomberos si necesito 10 mil galones por minuto tengo un bombero un cuerpo menos con una bomba de 500 podría obviar tengo tanta capacidad estoy mejor equipado con los bomberos para que quiero ayuda de los bomberos por esa concia mesas edificios de un único piso que no superen los dos mil pies cuadrados es decir el edificio pequeño en un solo piso donde los bomberos podrían atacar directamente el incendio internamente vamos a ver cómo trabaja no acá está el piloto no recibe donde está la entrada acá acá recibe la alta presión es alta presión viaja por este puerto viene acá da la vuelta y recibe esta información este chismoso y la avisa y le dice hoy está muy alta la presión regresa y es empuja esta válvula hace que pase más presión de la que viene de acá el el chismoso le da presión a el diafragma a la cavidad y la hace bajar y la presión baja entonces en la cámara de tiene un diafragma que actúa recibiendo información que le da la salida el problema con las parrillas que son sistemas que muy estancos que trabajan con poco aire por la forma de la configuración de las parrillas la parrilla es un sistema que tiende a no tener mucho aire y la carencia de aire hace que el fluido que queda que es el agua que no es compresible tienda a generar altas presiones simplemente por el cambio de temperatura